Sabe que moro por ti, sabe que moro de amor, sabe que voy a sufrir y me hace llorar Sabe que moro por ti, sabe que moro de amor, sabe que voy a sufrir y me hace llorar Sabe que moro por ti, sabe que moro de amor, sabe que voy a sufrir y me hace llorar Oye no creas que he esperado ese momento, para decirte lo que siento y no hablarte la verdad Ay yo quisiera a tu lado la vida entera, donde el sol y las estrellas brillen con su libertad Sabe que moro por ti, sabe que moro de amor, sabe que voy a sufrir y me hace llorar Sabe que moro por ti, sabe que moro de amor, sabe que voy a sufrir y me hace llorar Sabe que moro por ti, sabe que moro de amor, sabe que moro de amor, sabe que moro de amor Sabe que moro de amor, sabe que moro de amor, sabe que voy a sufrir y me hace llorar Sabe que moro por ti, sabe que moro de amor, sabe que voy a sufrir y me hace llorar El mambo, el mambo, el mambo Al paso pero bueno, suelta la gorila Oye moreno, me quiero ir bailando ahí El bueno de las siete Dice Robert DJ Mira, quisiera a tu lado la vida entera, donde el sol y las estrellas brillen con su libertad Y que el año se convierte en primavera y toda la luna llega de amor y felicidad Sabe que moro por ti, sabe que moro de amor, sabe que voy a sufrir y me hace llorar Sabe que moro por ti, sabe que moro de amor, sabe que voy a sufrir y me hace llorar ¡Mamá! ¡Aureliano Gustavo! ¡El aluciso de nuevo! ¡El rubito que toca! ¡Oye, Ego Aretino! ¡Y Gévin Ariel! Baila a mano ¡Baila a mano! ¡Lroba más que no batería en negro! ¡Alto! ¡Y hasta que te gusta! ¡Sabe que hermano por ti!